Este viernes se realizará la elección de la nueva Miss Gay Nicaragua. Son 12 las candidatas representantes de los diferentes departamentos del país que buscan quedarse con la corona que actualmente lleva la ganadora del año pasado, Elizabeth Ríos. El evento se realizará en la discoteca Boo y la entrada costará 200 Córdobas.